Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. El tercer festival del tamal. En el siguiente reportaje le vamos a demostrar cómo es que se elaboran los ticucos y otras razones más para que usted acuda a esta bonita actividad. Una de las mejores cosas que podemos hacer mientras viajamos es deleitarnos con exquisitos platillos y mucho más si son elaborados con amor. Por eso vamos a visitar el municipio de San Pedro Perulapán. En el departamento de Cuscatlán, que nos comparte la tradición de sus ricos ticucos. Un tamal hecho a base de maíz. En primer lugar tenemos el ayhuaste. Esto se lleva al molino con todos estos preparativos, pero lo ideal para el sabor es la hoja de alcapate. Entonces de allí lo llevamos al molino y vemos aquí que ya está listo para prepararlo con el frijol de castilla y si usted le gusta también frijoles blancos con pollo. La gastronomía es un atributo diferenciador que le brinda prestigio y reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, a cada destino. Y aquí los ticucos se elaboran con un toque único. Hacemos la tortillita, le echamos la comida así a lo largo como pastelito, después venimos con la hoja y la envolvemos. Estos tamales son envueltos con una hoja especial. La hoja de platanillo, platanillo que es más grande que la hoja de vijagua. El segundo es de vijagua. De esas hojas necesitamos para hacer el ticucos. Y en el tercer lugar lleva la que puede la hoja de huerta, pero tiene que ser larga y igual que esta para poder cuadrarla. La hoja de platanillo da un sabor porque esa como que tiene ceniza, mire, tiene cenicita. Y aunque usted la limpie, ella siempre queda chene, blanca, como que ceniza lo que tiene. Eso da un gran sabor al ticucos. Dispuesta a querer aprender a hacer los ticucos, dije manos a la masa. No es tan sencillo como parece, me falta seguir practicando. Ahora sigamos con el siguiente proceso. Vamos a arreglar la ollita y ya lo vamos colocando ahí en la olla para cocerlo, ¿verdad? Y así unes la bollada, así se le pone de agua. Y finalmente, cocinarlos a base de leña. Hoy conocimos cómo se elabora el ticuco y es que San Pedro Perulapán es un destino con sabor. Por eso lo invitamos a que participe el próximo 27 de agosto al tercer festival del tamal en San Pedro Perulapán. Así se hacen los ticucos. Hay más razones que motivan visitar San Pedro Perulapán. Entre ellas, conocer el valioso trabajo artesanal de su gente. En el Cantón El Rodeo encontramos a Doña Camila, que por años se ha dedicado a elaborar petates de tule. Mientras que en el barrio Concepción está Don Santiago, que elabora estos útiles canastos. Ambos siguen dándole un valor cultural a su municipio. Y si busca relajarse y disfrutar de hermosos paisajes y de la belleza del lago de Ilopango, puede visitar Cantón San Agustín. Aquí hay un contraste de colores con mucha intensidad que lo invaden de energía positiva. Que vengan a disfrutar de un día muy especial aquí en Cantón San Agustín, en esa playa que es el lago San Agustín, verdad, que es parte también del lago de Ilopango. Pues a disfrutar de paseo en lancha, un lugar muy acogedor aquí de San Pedro Perulapán. San Pedro Perulapán es la cuna del ticuco, pero posee riqueza cultural que vale la pena disfrutar. Creo que es un pueblo de tradición de San Pedro Perulapán y invitamos a toda la comunidad salvadoreña aquí presente y a nuestros hermanos lejanos que los ven en Canadá y Estados Unidos y Belice para que nos acompañen. El Festival del Tamar el 27 de agosto y el 3 de septiembre en el Festival del Maíz y en el San José del Espino a través de la parroquia que pertenece al municipio. Sabor, arte y belleza natural esperan por ti en San Pedro Perulapán. No nos cambie porque venimos con más aventuras en Mi País TV.